Bienvenidos amigos a su canal de Motorway, espero que se encuentren súper súper bien y bueno, les traigo esta reseña de estos guantes Bitewell es el modelo Baja, están divinos, están chulísimos me encantaron desde que los vi en fotografías y no dudé en comprarlos y más que nada pues se los traigo como reseña por si los están pensando en comprar puedan tomar una mejor decisión, vean este material que es piel de cabra en la parte de la palma de las manos, tienen estos puntos para que podamos seguir controlando nuestros dispositivos inteligentes, están hermosos hay varios colores, hay blanco con rojo, hay negro obviamente negro con rojo, estos que compré yo a mi me gustaron mucho porque combina a la perfección con los colores que normalmente uso para andar en la motocicleta además traen este rayito y aquí en el rayito tienen una protección de nubillos que viene por dentro, entonces funciona muy bien como un guante, no nada más son guantes sencillos porque hay unos que no traen nada de protecciones, estos si traen un poquito de más de protección y además que se ven chulos y tienen este rayo que a mí los rayos en las motocicletas o todo lo que tenga que ver con rayos y motocicletas, me mama amigos vean nada más que bonitos están, están preciosos, andan en un costo de unos 1300, 1800 pesos yo lo compré en una página que se llama Drag Store, les voy a poner el link en la descripción para que ustedes si les gusta lo puedan comprar, tardan un montón en llegar y hubo un pequeño problema me equivoqué de talla, pedí L y pues creo que en esto soy XL porque me quedaron ligeramente pequeños pero no quiere decir que no les vaya a dar un uso correcto miren, se los voy a enseñar ya puestos para que vean como se ven se ven bien chingones, se ven bien bonitos y vean nada más estas bellezas como se ven en las manos, la verdad es que valen mucho la pena me gustaron, creo que valen cada maldito centavo y de verdad, de verdad, de verdad les deseo que si están pensando en comprar unos guantes estos son una super opción, además de que tienen un mega estilo no serán los que den la mejor protección, eso es claro pero tampoco están en un nivel de que no tienen nada de protección están bien padres, pídanlos, no lo duden en comprarlos nada más aguas con las tallas yo me medí con las tallas de la página y no la tiné y de todo corazón, espero que se compren cualquier cosa de motociclismo que se quieran comprar nos vemos en su siguiente video, hasta luego